Lo que quiero hacer ahora es darles mi visión del panorama a lo largo del tiempo de la economía global y dado el tema del Congreso, creo que es clave asegurarnos de que el crecimiento económico también conduzca al desarrollo social y económico. Hay una diferencia entre simplemente crecimiento y un verdadero desarrollo social y económico y para que seamos desarrollados socialmente, el crecimiento tiene que ser sostenible desde el punto de vista ambiental, tiene que ser inclusivo y tratar de reducir las desigualdades de riqueza e ingresos, debe ser justo, debe ser responsable socialmente y recién entonces tendremos un crecimiento que no sea una cantidad de crecimiento sino una buena calidad de crecimiento a través del desarrollo social y económico. Es que vivimos en un mundo en el que tenemos la carga de demasiada deuda privada y ahora debido a la respuesta ante la crisis, demasiada deuda pública y déficits públicos en las economías más avanzadas e incluso en algunos mercados emergentes. Y demasiada deuda en el sector público o privado ha sido la razón por la cual la recuperación ha sido tan anémica. La gente debe gastar menos para ahorrar más en los sectores públicos y privados como para reducir esta relación de la deuda y esto implica una recuperación lenta y anémica. Algunos países podrán resolver sus problemas mediante ajustes fiscales y crecimiento económico, pero en algunos casos la relación de la deuda se ha tornado insostenible. En algunos países por mala suerte, un shock externo, desastres naturales que ponen fin a esto, recuperación con niveles insostenibles. Esto afecta al país, el potencial de crecimiento y también los acreedores de un país porque es mejor ser pagados en parte que recibir cero pago. Y para hacer esto se necesitan regímenes ordenados internacionalmente para contar con una reestructuración ordenada de las deudas soberanas que son insustentables. Hay algunos holdouts que están utilizando el sistema judicial para lograr montos excesivos de beneficios de aquellos países que tienen cargas de deuda insostenible. Y una de estas víctimas de las acciones de estos holdouts ha sido la Argentina. Necesitamos reformar el régimen internacional como para esta reestructuración sea más ordenada y más justa para asegurarnos de lo que le ha sucedido a la Argentina no suceda nuevamente.